Chica Mami quiere portarse mal Ella quiere portarse mal Ey, gal Quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien gica Con ese movimiento se me tiempa la pinga Gyal, quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien gica Ey, son Mr. Larcy Ella quiere portarse mal Con ese cuerpo sin igual Muchas guilas te quieren comparar Pero no hay ninguna Now, now Ella quiere portarse mal Mami, tú te ves sensual Muchas guilas te quieren comparar Pero no hay ninguna Now, now Ella quiere ser mala Es una saika y nadie la para Qué rica, no creas que es mala Quiere echar cookie y no es una trama Me dice que la tengo como loca Solo quiere que la existe y la monte a la cama No es pura dieta Ella sí me quiere Ella sí me quiere Quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien gica Con ese movimiento se me tiempa la pinga Gyal, quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien gica Gyal Ey, son Mr. Larcy Ella quiere portarse mal Con ese cuerpo sin igual Muchas guilas te quieren comparar Pero no hay ninguna Now, now Ella quiere portarse mal Mami, tú te ves sensual Muchas guiales te quieren comparar Pero no hay ninguna Now, now Gyal, tú eres bien sexy Con cuerpo Coca-Cola No con forma de Pepsi Me gusta tu bestie Pero esta noche te lo quito lady Quítate así para hacerlo bien crazy Tu piel y el calor me hacen sentir Annie Solo te digo bebé Y tú me dices papi Quiero tu ponani Ya Quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien gica Con ese movimiento se me tiempa la pinga Gyal, quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien gica Gyal Ey, son Mr. Larcy Ella quiere portarse mal Con ese cuerpo sin igual Muchas guilas te quieren comparar Pero no hay ninguna Na, 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 na Ella quiere portarse mal Mami, tú te ves sensual Muchas gales te quieren comparar, pero no hay ninguna, na-na, na-una Ella quiere portarse mal, quiere portarse mal Ella quiere portarse mal, jejeje, jejeje Ella quiere portarse mal, quiere portarse mal Ella quiere portarse mal, ey, gyal Quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien, gica Con ese movimiento, se me tiempa la pinga Gyal, quítate la ropa, quiero verte chinga Mami, tú me excitas, tienes que ser tica Te ves bien, gica Gyal Ey, so me te laces